Hola comunidad, me dirijo hoy de nuevo a vosotros para ofreceros esta quinta entrega de mi diario de un luthier educativo. En esta ocasión me voy a hacer eco del cuarto congreso de educación musical con Euterpe que se ha celebrado en la ciudad de Segovia y en el que hemos participado alrededor de 300 profesores de música de todo el país. En este congreso participaré en una de las últimas mesa redonda, mesa redonda que lleva el título de y después de la 11 que te apetece compartir con vosotros cuáles fueron mis reflexiones en esa mesa redonda. ¡Vamos a ello! Bueno, pues aquí estamos de nuevo en esta ocasión delante de la primera diapositiva de la presentación que utilicé en esa mesa redonda que llevaba por título, como podéis leer, y después de la 11 que. Pero antes de entrar en materia me gustaría hacer una pequeña reflexión y poner en valor la labor que realizaron todos los organizadores de este congreso, de este con Euterpe Segovia 2017, como podéis ver en el logo que aparece debajo. Desde aquí, mi más sincera felicitación, han sido capaces de crear algo muy, muy grande, de reunirnos a 300 educadores de educación musical en torno a la innovación educativa, en torno a las buenas prácticas y en torno a esas ideas en las que todos creemos, a esas ideas que todos defendemos de la importancia de la educación musical para el ser humano. Ha sido un absoluto privilegio poder participar de este encuentro y comprobar una vez más que la educación musical en este país está viva más que nunca ahora y que hay muchísimos profesores y profesoras que están realizando verdaderas, maravillosas, buenas prácticas en sus aulas con sus alumnos. Estos encuentros nos permiten reconocerles, nos permiten conocerles y nos permiten llevar después esas ideas a nuestras aulas y seguir creciendo como comunidad. Con lo cual, enhorabuena con Euterpe, enhorabuena por esa maravillosa labor que además la hacéis de forma altruista, que me consta que os quita muchas horas de sueño, pero que espero que la recompensa, al menos para mí, haya sido tan, tan, tan grande como la que yo he recibido, ¿vale? Bien, dicho esto, pasamos a lo que sería el contenido de mi presentación. Veis que quería compartir con la mesa cinco reflexiones y la primera de esas reflexiones hablaba precisamente de esa imagen. La primera reflexión quería realizarla sobre nuestra propia materia, sobre la música, y decir que me gustaría que de una vez por todas los profesores y profesoras dedicados a la educación musical, independientemente de que sean de primaria, de secundaria, de universidad, infantil, de escuelas de música, de conservatorio, se nos quiten de una vez por todas los complejos que tenemos. Esos complejos, que hay veces que nos hacen llegar a actuar como verdaderas penicientas, nos dedicamos a trabajar, a limpiar la casa y a organizar las actividades de los centros educativos para que las hermanastras después vayan al baile con el príncipe y se lleven todas las horas lectivas quitándonos las nuestras. Me gustaría que perdiéramos los complejos y dejásemos de ser ese patito feo y de alguna vez por todas creciésemos y nos convirtiéramos en el gran cisne que la educación musical es. O que también dejásemos de ser esa bella durmiente y despertáramos de una vez a través de un beso, de una princesa, de un príncipe, de lo que queráis. Pero despertemos, por favor. Despertemos porque la música es la mejor herramienta educativa. La música es la mejor herramienta neuroplástica. La música es la mejor herramienta emocional. La música es la mejor herramienta social. La música es completa. La música desarrolla al ser humano al 100%. Por lo tanto, perdamos de una vez, por favor, los complejos y hagamos música y defendamos la educación musical como lo que es la mejor herramienta neuroplástica. Mi segunda reflexión para compartir hablaba de esa imagen, de esos grupos de seres que se aunan para conseguir sobrevivir en un mundo que les es agresivo. Por lo tanto, mi segunda reflexión habla de comunidad. Habla de unirnos. Habla de reunirnos. Habla de que trabajemos juntos. Habla de un montón de entidades a nivel nacional que se reúnen para conseguir hacer más fuerza y para que se nos vea. Como veis, yo considero que es la única forma de mantenernos a flote. Cuestión que en el momento en el que estamos, con las leyes que tenemos, es fundamental. Y además les hablaba de que ya hay comunidades que están empezando a funcionar. Que sería interesante que, si no estamos dentro de ninguna de esas comunidades, nos uniéramos para conocer, para compartir, para aprender, para que se vea nuestro trabajo. Les hablaba, por ejemplo, evidentemente, la primera comunidad de la que hablaba era con Euterpe. Como veis, aquí tenéis la dirección de Twitter, en el que podemos leer grandes innovaciones educativas que hacen todas las personas que están dentro de este proyecto. Y que es interesante tener en redes sociales. Además, eso, redes sociales, es algo que es gratuito y lo único que tienes que hacer es invertir en un poco de tiempo. Hablaba también de la SEM, que es la Sociedad para la Educación Musical del Estado Español. Otro de los grandes grupos que están movilizándose para conseguir que la educación musical esté a la altura de donde tiene que estar. Y que es interesante leer y que es interesante estar en contacto. Por otro lado, también les hablé de COAEM, que es la Confederación de Asociaciones de Educación Musical, que también está haciendo mucho por la música y que también se mueve. Entre esas iniciativas, veis ahí, la iniciativa de Musiqueando, en el que 22.000 chavales salieron a la calle a tocar para, de forma sencilla, reivindicar una mejor educación musical en nuestro país. También, como no, en mi caso, hablé de Crea Banda Sonora, ese proyecto de música en las aulas para primaria y secundaria que está revolucionando la educación musical en nuestro país. Y que es interesante seguir su hashtag y seguir su Twitter para ver qué están haciendo. Por otro lado, hay una gran comunidad que se genera a raíz de un proyecto, yo canto por Siria, que soy yo soy de música y que también están moviéndose mucho, sobre todo en Castilla y León, y están haciendo cosas muy interesantes. Y, por último, otro de los grupos a los que sigo es Intercentros 12, que es un grupo de educadores de música de secundaria de Soria y que están realmente haciendo proyectos muy, muy interesantes. Veis que no tenemos por qué estar solos, que tenemos un montón de líneas de trabajo a las que poder seguir y de las que poder beber. Me gustaría que diéramos esas líneas y que nos atribiéramos a algunas, que nos convirtamos poco a poco en una gran comunidad. Porque, evidentemente, a todos nos importa la música. Otro de los grandes hashtags de Twitter, que engloba a casi todos, yo creo que es ahora mismo el hashtag más multitudinario en Twitter, sobre educadores de música. Por lo tanto, señores, comunidad, comunidad, comunidad. La tercera línea de trabajo, la tercera recomendación, hablaba de eso. Veis a la derecha, en ese mar enorme, un punto rojo. Para mí, esto hay que eliminarlo. Hay que decir ya, de una vez por todas, adiós a los profesores y profesoras isla. Adiós a esa sensación de estar solo en medio del océano. A esa sensación de estar rodeado por compañeros y compañeras que en muchas ocasiones te entienden maravillosamente, pero que en otras no solo no te entienden, sino que no te dejan trabajar. Por lo tanto, no debemos estar solos, porque sabemos muy bien lo que queremos y que, como he dicho antes, ya hay otros muchos profesores y profesoras de música que se están asociando y que lo están haciendo muy bien y que comparten en congresos y en sus canales de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram, la maravillosa labor educativa que están haciendo. Por lo tanto, por favor, adiós a esos profesores isla. Adiós a la unicidad. Adiós a los complejos. Y adiós a estar solos. La cuarta línea de trabajo de la que hablé nos comentaba o les comentaba lo siguiente. Esa imagen de Boadil entregando las llaves de Granada y en la que se pierde el rastro de un sistema de gobierno que había funcionado durante mucho tiempo. Corría el año 1492, cuando los reinos de Taifas ya desaparecen. Yo soy de la opinión que, al igual que no se tiene que estar solo por miedo y por complejo, tampoco se tiene que estar solo por orgullo de tu trabajo y porque de esa forma excluyes al resto del mundo. Yo funciono bien, mi aula funciona bien, mi centro funciona bien, lo demás no me interesa. Tampoco estoy de acuerdo con ello. Creo que todos somos importantes. Todos necesitamos estar dentro de esa línea de trabajo común. Cada uno con sus expectativas, cada uno con sus ilusiones, pero formando parte de un proyecto mucho más grande. Un proyecto que se llama Educación Musical. Por lo tanto, no quiero a los profesores isla. Me parece que es algo que está desfasado. Pero tampoco quiero a los reinos de Taifas. Eso en la que yo trabajo bien, no me importa lo que haga el compañero en el otro aula. Y esto además sería aplicable no solo a alguna cuestión de educadores de música, sino también a una cuestión de gestión de centro. Que como podemos ver en la mayor parte de los casos, son eso, grandes reinos de Taifa, que deberían haber dejado de existir hace 500 años. Por último lugar, mi última reflexión es que me gustaría llegar a eso que veis en la imagen. Me gustaría que poco a poco nos fuéramos convirtiendo en lo que es mi ideal de comunidad educativa. Nos convirtiéramos en una gran pangea en la que todos compartimos y en la que todos sabemos qué líneas están siguiendo y por dónde podemos seguir nosotros ahora. Una pangea donde el conocimiento, como dice Javier Naranjo, sea algo que sustentamos entre todos. ¿Por qué? Porque me gustaría conseguir que al final la música sea la asignatura troncal. Con artículo incluido. La música como la asignatura troncal. Por todo lo que he dicho al principio. Porque es la mejor herramienta educativa. Porque es la mejor herramienta neuroplástica. Y porque es la mejor herramienta para vertebrar un centro educativo. A través de la música, el resto de materias. Es muy fácil de llevar a cabo. Nada más. Con el logo de Coneuterpe Sogovia 2017 os dejo y cierro esta pequeña presentación. Espero que nos volvamos a ver en ese Coneuterpe Málaga provincia, porque todavía no sabemos la ciudad. Pero es el Coneuterpe Málaga 2018. Y que en vez de 300, seamos muchos más. Recuerden, señores, tenemos la mejor herramienta. Difundan, por favor. Un abrazo. Hasta siempre. Un abrazo.